What's up freestyleros y freestyleras, vamos a ver semifinales y final de la DEM Battle España, así que deja un like, suscríbete y activa la campanita, vamos allá. Es un niño que se ha metido a la DICUE porque demente quieres borrar historial. ¿Qué pasa con raya? ¿No tienes ventralla? ¿Piensas que es un juego en las batallas? Pues es un juego, sao, pero detrás de pantallas. Es un tonto de mierda y eso es a ti lo que te jode. Haces frases filosóficas pa' menores, pero solo determinas tus valores. Aquí hay un chaval que sí que tiene los putos cojones y quiere la copa. Hoy ha sido el día de demostración, de ganarte a ti y cerrar mis bocas. Soy lo que provoca, me llaman el junior, saben lo que evoca. Se vuelven locas, soy una pistola porque va a otra. Yo no quiero ser millonario, a mí me interesa ir al escenario, a mí me vale con una vida tranquila y sin salir del barrio. Esa gente se piensa que van a ser felices dando ruedas de prensa, que van a batallas para ser sorpresa y lo único que quieren es no llenar su despensa. Pueblo sí, la de trofeos. Y quieren rapear, pero lo hacen feo. Con estos raperos yo me mareo. ¿Dónde está el rap de verdad y el rap callejero? No han puesto delante el dinero. En mi temática no era dinero, era meterte contra el más rapero, cosa que se olvidan de hacer los batalleros. El dinero está real, de verdad, del gero. Si le doy más me muero. Y el cerdo es el que acaba en las manos del carnicero. Es que no hay color, cambra. Es muy bueno, tío. Muy bueno. El host loquísimo, ¿eh? Me tengo que gritar que soy el mejor para crear dudas. ¿Cómo? Tengo la mentalidad de Buda. Ponte una foto para la miniatura y ni con esas cabrones estarás a mi altura. ¡Cara! Me voy a comer al cerdo mezclado con la tempura. El chaval que me echa más horas a internet que a la literatura. Por eso, tus frases no son hirientes. ¿Qué me vas a llamar, delincuente? ¿Cómo? Llámame eso el día que te falte en casa un plato de cena caliente. Y me dices que se siente. Y no me llames rico, que no te lo cuente. Lo único que tengo yo de rico es cuando mis orejas tienen perito y se ponen calientes. ¡Aquí! ¡Aquí! Como normal, el taico y la nacional, como me está dando un harin muy gordo, se le se ha equivocado el rival. Hermano, chico, te bajas para mi barrio y te pongo a pasar perico. Me voy a llorar con mi amigo, chico. Con lo mismo que abres me chupas tu alpepico. ¡Cambio! ¡Vaya parrafada! ¡Ay! Yo a la cultura no aporta nada. ¡Ay! Pues tú estás aquí cada jornada. Yo me llevo la pasta y tú tranquilo a Fuenlabrada. ¡Oh! ¡Es un puto toyacón! Vienes aquí, incluso bailas reggaetón. Siempre lo real es para la afición. Soy como DreamWorks, devuelvo su ilusión. ¡Oh! Vas a saber lo que sí se siente. Yo no te he hablado de ser delincuente, el niño formando, el de las frases puente. ¡Ay! ¿Qué pasó, chico? Que no te gusta a mi chico, eres un actor de mímica por lo visto. Cuando vas perdiendo, actúas por gestitos. Que no le va al perico. Que yo soy el mejor de este circuito. Échale agua a un puto Charmán de Niveras como cojones me con la tendinidad del circuito. ¡Uy! ¡Ya! ¡Se me va el aire! Porque soy el único de los freestylers que está aguantando cada gota de sudor. Y va todo por ellos hasta en el último baile. Bien fico aquí, ¿eh? Bastante bien aquí. Dos, tres, dos, uno. Mons contra Krizan, semifinales. ¡Let's go! ¡Ya estamos a la última serie! ¡Vámonos! ¡Tres, dos, uno! ¡Kip Hop! Te juro que no voy a dejar ni una. Hablar del dinero a estas alturas. Es que esto le aporta toda cultura. Llenan. ¡A mí el dinero me la suda! Esto no es Kip Hop. Yo cambié a un minuto solo por mi pasión. Porque soy rapero. Porque soy rapero y lo quiero de corazón. Por eso me muevo. Lo hago por mi ambición. El motor es mi gente. Y eso que yo no lo traigo aquí a Madrid enfrente. A ti te la gritan la moto en tu ciudad. Y así como se la pagan pa' que te avergüentes. Hace poco se lo pagas. Batallas que te dan y que te trabas. Poco más y publican tu cartel de finalistas antes de que la copa empezara. No pasa nada. Esto es fácil. Esto es una explicada. Yo no tengo que dejar nada. Te puedo trabar y darte una explicada. Es muy fácil, Krizan. Porque tú pones la cara de que me quieres matar. Tuviste una falta de respeto conmigo. Y te juro, hermano, que el último es que se ha de olvidar. ¡Cambio! Que se ha de olvidar, compadre. Me he pasado contigo en un parte. Que aquí el dinero te la suda. Bueno, yo voy cogiendo mi parte. ¿De qué? Me he pasado con este niño rata. Me he reído en tu cara. Si te gane borracho, imagina lo que te hago de retaca. Ya lo sabes, primo. Y encima me dicen, plan, yo he perdido. Rata, tienes que entender que la calle es chulería. No procesas lo que digo. ¡Cambio! ¿Cómo que? Eso dijo tu madre cuando se encontró con Coque. Y no te hablo de que juegan el Atleti. Sino de que los niños no pueden pillar ni de Dimayi. Puta rata. ¿Y qué me cuentas? Yo tengo dos huevos. La familia que más compone a la Lemo. Y unas rimas que son buenas porque no tienen ingenio. ¡Cambio! ¿Verdad que sí, mi pana? Ha visto la mía una otra bala y una. Me tiba todas en la cara porque me ha buscado una terminación para pensada. ¡Tiempo! 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 Ya lo sabes, compadre, que eres un tontito. ¿Cómo? Yo te pongo los rangos como a dos mitos. Yo en esto no... Oye, el tatu que tiene en el cuello, ¿Krisan es de Naruto o alguna movida así? ¿Eh? ¿Alguien me lo dice? ¿Es de Naruto, no? ¿Es el sello de alguna movida? ¿Del Sharingan o de alguna vaina de esas, no? Eso. Eso que lleva en el cuello. Es lo que le mete el Orochimaru al... 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 al Sasuke, ¿no? Es el sello que le mete el Orochimaru al Sasuke para que saque el demonio ese, chungo. Hostia, no me lo esperaba, ¿eh? Que tuviera un tatuaje de Naruto, Krisan. Como que no te lo esperas, ¿eh? ¿Eres un tontito? ¿Cómo? Yo te pongo los rangos como a dos mitos. ¡Ay! Yo en esto no compito, porque esto es la calle y siempre me joga bonito. ¡Ay! Yo me puedo rapear de mil formas, que a ti todas tus mentes las trastornan. Tú te tienes que pensar en qué tiran, pero esto no es una falta y no te asiste catorna. ¡No! ¿Verdad que es iguala? Yo si quiere me puedo acompañar al baile. Han llamado a los mejores del parque y me he escuchado a Moe dentro de un sainte. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Han bajado menos a batallas de tu propio parque de ciudad que batallas en Madrid. A ti aquí te gusta competir. De verdad, tú quieres vivir del free. Todo lo que sube baja lo aprendí con la vivienda del domín. ¡Uh! ¡Uh! Puedes tener hasta una mujer, porque lo hacen muy bien. Pero cuando son las cosas, a ver quién te va a querer. ¿Qué ha dicho antes, parguero? Que me la suda el dinero. Que yo una mujer no quiero. Que esto es la pasión y que bajo cuando puedo. ¡Uh! 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 Venga, por favor, mongolo, que a ti te lo gritan todos. Yo he cuidado de mi abuela un verano. Ya estoy acostumbrado a arreglármela yo todo. ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué tal cuántas quieres que te pegue? Si es que eres un parguera y no puedes. Tenta batallar a mi barrio y saca las redes. ¡Último! Y así te lo explico dentro. Que me has llamado rata en este evento. Que por llevar gafas no soy menos puro que el resto. Que esto es un estereotipo. Que aquí es donde está el talento. ¡Uh! Pues le ha dado la vueltita, eh, Mons. Porque para mí era muy clara de Chrisanne y ahora la veo más bien igualada, eh. Ahora la veo más bien igualada. Yo no soy muy de Mons, la verdad. No soy muy fan, pero porque construye las frases un poco raro a veces. No siempre, eh. Pero a veces las construye como rarillo y eso me... Como que elimina artículos, elimina conjunciones, interjecciones. Es como que tira frases... Es el típico que te dice como... En vez de dolor de cabeza, te cierra la frase diciendo... Te golpeo hasta que te dé dolor cabeza. ¿Sabes? Como que te elimina una palabrita o algo para que le quepa bien. Y eso te lo juro que es de esas cosas que me rayan un poco. Pero ahora sí creo que es muy bueno respondiendo. Muy bueno. ¡Pero nos pegamos! ¡Pero nos pegamos! ¡Nos pegamos de una puta vergüenza! ¡Es puta mierda de esta hostia! ¡En 3, 2, 1, Evo! Siempre desventivo en todos tus patrones. ¡Ay! Y el hip hop es respetar a los mejores. ¿Quién quiere los cojones? Representa a tu gente, pero no a nuestros valores. ¡No a tus valores! ¡No a los valorados! ¡Con ritmos morales! ¡Para ganarte retrasados! ¡Uuuu! 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 ¡A tu abuelo un verano! ¡Yo me interesa lo que no tengo a mi lado! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Te vas a contar! ¡Es muy fácil esa posición, chaval! ¡Reza 20 años más! ¡Pero no lo cambia si no actúa en la vida real! ¡Uuuu! ¡No actúa en la vida real! ¡Y me lo dices tú que tienes tiempo para bajar! ¡Yo no te he visto en casi todas las regiones! ¡Yo estoy trabajando para cuidar un poco a mamá! ¡Va, va, va, va! ¡Que yo no trabajo más! ¡Yo estoy estudiando! Bueno, batalla. Ahora mismo se está convirtiendo esto en una batalla de quién es mejor persona, pese a lo mucho que ha sufrido en la vida, ¿eh? Se ha venido la batalla de yo tengo más problemas que tú y más superación. ¡Ojo! ¡Ha llegado ese momento! ¡Dar un poco a mamá! ¡Va, va, va, va! ¡Que yo no trabajo más! ¡Yo estoy estudiando en un futuro a trabajar! ¡Sé que de hecho se va a acabar algún día! ¡Pero esto no es tontería! ¡Esto me gusta y ya está! ¡Me gusta y ya está, mi hermano! ¡Y cuántas letras te has escrito con cuantas letras sangrado! ¡Esto aquí me gusta, pavo! ¡Tú estás estudiando! ¡A mí no me han dejado! Yo me quito temas, chaval, me quito temas que los podéis escuchar, pero todos mis temas están en el flote nota. Un día aprendí que el rato es algo personal. ¡Esto es lo que pasa con mis brothers y con ellos tengo colaboraciones. ¿Sabes lo que nos diferencia? ¡Que a mí mi padre no me pagan las motivaciones! ¡Que se cree que mis padres me pagan los eventos! ¡Hijo de la gran puta, no puedes vivir del cuento! ¡Último! ¡Ya no vivo, marica! ¡Yo sigo en la calle, bebiendo con mi clica! ¡Como soy un borracho, me insultáis! ¡Y como colestino, todos míos, me animenetéis! ¡Tieeees! Pues en el global de la batalla te digo, Crisán o réplica. Crisán o réplica. A mí me gusta más el argumentario de Crisán, pero entiendo perfectamente la réplica. ¡Una, dos, tres, dos, uno! ¡Tenemos réplica! Dos Crisán, un Monks, dos réplicas, ¿no? ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos a explicarle cómo va esto! ¡Porque está el alumno y luego el maestro! ¡Tú dos minutos hablando de mi persona! ¡A mí para humillarte me he fijado en tus defectos! ¡Lo que pasa es que lo de fuera puede cambiarse, pero nunca lo de dentro! ¡Ese es el fallo que te encuentro! ¡Que realmente esto sí que es un buen argumento! ¡Es un buen argumento! ¡Por eso yo no puedo cambiarlo de dentro! ¡Porque aunque me vea borracho y tirado medio muerto! ¡Lo único que estoy haciendo es rezarle a mis ancestros! ¡Está muy bien eso! ¡Pero ha soltado algo demasiado típico! ¡Si eres un puto borracho, págalo contigo mismo! ¡No lo pagues con tu hígado! ¡Y le habéis gritado que ha rimado hígado con típico! ¡Todo lo que sube baja y si no te gusta serón típico! ¡Hermano, ha perdido solo para hacer el ridículo! ¡Lo dice el de las asonanzas del parque de Madrid y más columna con título! ¡Pero rimo con título! ¡Pero luego en mis piel están grabados los versículos! ¡Esto es rapear lo tuyo en fulay ridículo! ¡Uno más! ¡Se ha dicho yo ridículo! ¡Y quiere que le copie los versículos! ¡Me comen los testículos! ¡Sácate la polla de la boca que necesita tu título! ¡Hombre de Crisant muy clara ahora, eh! ¡Ahora para mí muy clara! ¡Cuatro Mons una réplica de verdad! ¡Hostia! En vídeo se vive totalmente distinta esta batalla, eh. Igual en vivo se vivía así, pero hostia, en vídeo... En vídeo para mí totalmente al revés esta última réplica, eh. O sea, para mí muy clara al revés, eh. La última réplica. El resto de la batalla, bueno, tiene sus más y sus menos. Pero esta última réplica me parecía de Crisant. Pues vamos con la final, Cambra contra Mons. ¡Uno, tres, cuatro, tres, dos, uno, quieto! Somos los mejores, pase lo que pase. El Marquito es ante todo un personaje. ¿Qué has dicho? ¿Qué hay de en Colombia? Coño, pues que se inviten, pero no olvides. Oye, Cambra, que te quede bien clarito. Yo no traiciono a mi parque, pa' eso me cambio de equipo. Oye, se viene conmigo el Crisant. Y se ha cambiado de equipo. O sea, es un dos pa' dos y el Crisant se va con calma. No te creo. No te creo. No te creo. Que Mons lo escoge para batallar con él y se va de equipo. Estamos tranquilos porque aquí nadie nos pisa. No soy el limpia para brisas, aquel del pecado que saca una sonrisa. Tranquilamente. Me meto tranquilo en cualquier ambiente. Me da igual el círculo y también la gente. Lo que hacemos es carter y no son delincuentes. Con esto acaba de destrozarte. Es un argumento demasiado grande. He venido desde Cádiz solo en el tren y me vuelvo con el trofeo para acompañarme. Sé que no tengo a nadie aquí en Madrid, pero sí en otro país. Ah, el Cico se ha ido con él por eso. El Cico se ha ido con el Mons igualmente. Como para compensar. Por ejemplo, el Quinta que me está viendo compadre y toda esa gente que me apoya desde antes. ¡Ahhh! ¡No quiero salir en Madrid! ¿Me estás diciendo eso de Free? Mira, todos esos chavales de ahí. Ellos van conmigo si van conmigo pa' ti. Porque somos chavales verdaderos. Pero se lo han saltado al Cico igual, ¿no? ¿Se lo han saltado o cómo? Representamos la humildad del guero. Si tú no tienes, yo te dejaré dinero. Pero recuerda que el que deja no lo dejará primero. ¡Oh! Mira, no me digas. ¿Qué voy yo, cabrón? ¿Qué voy contigo? ¿Pero qué eres un ruinero? ¿Qué pensabas que no? ¿Me comen los huevos? ¿Tú te vas con un trofeo, Cristian? ¿Y yo con velero? Oye, también que estaré retrasado, mi hermano. Vaya cara de tonto se te ha quedado. ¿Cómo te explico que dos personas sin estudios te sacan par de grados? ¿Qué? ¿Qué? Jamás te explico. ¿Tú eres tonto? ¿Piensas que te necesito? Me voy a cambiar de equipo. El verdadero beatbox, los que parten con micro. ¡Ahhh! ¿Sando patrones, me va a cortarte tontito? Venga, por favor, hermano, ahora que os apoyen todos. ¡La Sara es el equipo! Deja de chupárselo al beatboxer. Y antes de chupármelo a mí, primero tose. Yo sí que estaba escuchando al beatboxer. Tú te has escapado a morar y hacerte fotos como un pose. ¡No te vas! Yo lo he disfrutado. Dime cuántos temas antes de la batalla ha soltado. ¿Cómo se lo ha tirado? Su conciencia limpia, pero no el resultado. ¡Y le damos! Digo que se ha quedado sin rapear, pobre. ¡Nos vamos con la vuelta! ¡Un rilazo que es mi gente! Pero, pero, a ver, un momento, un momento. Pero, ¿entonces no lo han invertido? Todo el mundo va con cambra en el equipo. ¡Eee! ¡Vamos! ¡Manadiono! ¡Emos! ¡Oye! ¡Vamos! ¡En 3, 2, 1, tiempo! Yo, yo no entiendo esta puta situación. Tenía una pareja y ha habido complicación. Me siento como el virus, pero a día de hoy, nadie me quiere, pero aquí estoy. Loco, la verdad que soy la joya. Yo voy con la gente que me apoya. Ya mejoraría relucir como joya y que ni el formato te impida ser un chupapollas. La verdad, hermano, yo me he visto solo, pero lo que me diga me la suda. Ya estoy acostumbrado a estas alturas que solo es como se nace y crece esta cultura. A mí no me importa nada, que grite o que no grite la grada. ¿Sabéis que yo me estoy comiendo el panorama? Y lo que hace la invidia no lo hace una puñalada. No estoy puesto, estás en mi tierra. Y tranquilo, hijo de perra. Me voy a poner contigo tú también, tú, tienda. Porque nadie muere solo en una guerra. Vale, o sea, esta batalla se podría titular la isla de las tentaciones, ¿eh? Y no espero que lo entiendas. Esto está pasando a ser raro en esta guerra. Te van a dejar solo, nadie profeta en su tierra. Con respuesta, y ahora nos hemos aliado para que tú lo entiendas. Y eso que no es ni finalista en la conquista, pues si vas a traicionar, aquí no hay nadie que me venta. Y con su contenido, yo no siento lo que ha pasado conmigo. Me tiran todos, siendo que yo he perdido o seré franco. En este valle ya he caído. No lo entiendo, tengo toda la receta. Me siento un diabético haciendo una dieta. Intento encajar y es una sopa de letra. En el baño del caído se ha equivocado. Dame una bandera española, hermano. Que la franja de abajo te la pinto de morado. El rey que se vaya, no lo veo por ningún lado. Y eso que estaba aquí en el Palacio Real de Madrid, coño, Juan Carlos, se ha complicado. Oye, no tiene bandera, cambra. Van a saltar las alarmas. Tú le pintas la bandera de morado, pero está muy complicado porque la mía siempre es blanca. Como mi mente, yo no entiendo de colores, ni de países, ni continentes. Hay fronteras, es evidente. Pero esas fronteras viven en la mente. Viven en la mente, eso es lo que traje. Meta tropa y sin equipaje. Es que el honor como bandera para darte un viaje. Y usaremos las verdades del lenguaje. ¡Hurra! Habéis gritado un padrón que no ha tenido sentido en su condición. La bandera blanca, esa es la del perdedor. ¿Por qué la gritáis si eso significa rendición? ¡No! ¡Tres, tres, 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 dos, uno, tiempo! ¡Quítate del medio que voy a matarle! ¡No me importa que este sea otro parque! ¡Ya no me equivoco, puedo españarte! ¡Cuando dependo de mí es imposible pararme! ¿Esto que es Madrid contra Mallorca? ¿Te crees que esas mierdas que me has dicho a mí me importan? ¡Qué bonito, hoy en Madrid contra el Mallorca! ¡Cada uno elige la cuerda con que se ahorca! ¡Ahorca! ¡Vamos! ¡Soy de Cádiz, no soy de Mallorca! ¿No lo entiendes, compa? ¡Cada uno elige la cuerda que le importa! ¿Te acuerdas que le importa? Eres de Cádiz, se me da a mi compa. ¿Y tú crees que a alguien le importa? ¡Me da igual de dónde eres con el culo, compa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¿Cómo piensas que tú eres mejor? Yo soy de Cádiz y Cádiz representa a una nación hasta el descenso de la Liga. ¡Le ponemos corazón! ¡Vamos! ¡Que se cree bueno en el día de hoy! Pero es el niño de Stuart Little y tiene dentro un ratón que le ha despertado diciéndole ¡Soy es hoy! ¡Bravo! ¡Eso no era para tanto! El que tanto representa a Madrid y su banco ya ha hecho un patrón que no estaba improvisando. ¿Cómo que no lo he improvisado, puto retrasado? Yo nunca he tenido nada pensado. Si mi argumento es bueno, es tan complicado que ven que he escrito en free claro. ¿Han respondido? ¡No! ¡Claro! ¡Ya está, Cambra! ¡Ya te he matado! ¡Pate que eres coherente, hermano! Lo tuyo no es coherente, es un relleno camuflado. ¡Eh, Cambra! ¡Ya te he matado! ¡Tú no eres corriente, es camuflado! ¡La copa ya la ha saltado! ¡Pero antes de ganar la copa no toca a la mano! ¡No toca a la mano! ¡No toca a la mano! ¡Gana la copa el que pone a gallas! ¡La copa te la llevas sin medallas! ¡La verdadera copa va después de la batalla! ¡No! ¡No hay medallas! ¡Por supuesto que no hay medallas! ¡El guerrero que vuelve a casa de la guerra! ¡Su mayor orgullo es escutar metrallas! Yo creo que Mounds, ¿eh? Yo creo que Mounds directa. Mala final, la verdad. Mala final. Pero creo que mejor Mounds. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, una! ¡Se la lleva! Mounds, Cambra lo sabía. Pues Mounds que se gana la primera DEM de puta madre. Pues nada, eso ha sido. Dejad un like, suscribiros, activad la campanita. Y a la próxima DEM dadle muchísimo apoyo. Suscribiros al canal de DEM España. Que tiene poquitos suscriptores todavía. Y necesita que se muevan más esos vídeos ahí. ¡Suscríbete al canal de 2002! Gracias.